Se va a votar en la elección de Gonzalo Ortiz de Ceballos como miembro del Tribunal Constitucional. Nuevamente protestan los congresistas, básicamente de izquierda y del oficialismo. Algunos golpean sus mesas. Se han puesto de pie. Marco Arana vuelve a señalar hacia la mesa directiva. Marisa Glave, María Foronda. Se ha rechazado la cuestión previa para suspender la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y ahora se procede a la votación para la elección del primero de ellos, Gonzalo Ortiz de Ceballos. Con la misma asistencia. Bueno, se acercan unos parlamentarios de izquierda. Se colocan delante de Pedro Lechea, Marco Arana, Hernando Ceballos. Marco Arana lo señala con el dedo índice derecho. María Foronda con un papel en la mano. Indira Huilca, Tania Pariona también. El papel que tiene Ceballos dice cierre al Congreso. María Foronda pide a Asamblea Constituyente no a la repartija. El papel que tiene Tania Pariona se han acercado, además, los congresistas a Pasa, Glave. También está el congresista Dagmer, Pacori Rosas. Rogelio Tucto de su ubicación levanta otra cartulina que dice cierre en el Congreso. Ven, ustedes, si escuchan, amigos oyentes y televidentes. Son el Congreso. Sigue mostrando estos carteles desde sus ubicaciones. También congresistas golpean las mesas, las curules respectivas. La congresista Gilbonio está tomando video con su teléfono celular. Humberto Morales levanta otra cartulina dice no a la repartija del TC vean Rogelio Tuto se acerca hacia donde está Héctor Becerril que está grabando con su celular se acerca amenazante le grita Esther Saavedra que se retire bueno Héctor Becerril está con su celular tomando video y amenazante se acercó el congresista Tuto Carlos Tubino también se pone de pie para grabar un video con su celular sigue mostrando ahora a la prensa diversos carteles los congresistas de izquierda se está procediendo ahorita a la votación para elegir elegir o no al candidato Gonzalo Ortiz de Ceballos una de la tarde con 52 minutos vamos a ver que ocurre vamos a escuchar a ver lo que está gritando democracia sin dictadura y ahora los congresistas de fuerza popular vemos a Luz Salgado Julio Rosas han extendido una bandera peruana se la muestran a los congresistas de izquierda me dahã sin dicha 6 7 6 6 7 8